Ahora pues Marcelino, ya se termino, invita a la otra ronda Si claro, yo lo invito, que va por ella Que vaya a Abel pues Si, que vaya a ver Que vaya a ver No, 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 puro yo, puro yo, que vaya otro Abel, 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 Abel Abel, 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 Abel Yo quiero contar, amigo, yo quiero contar, amigo De lo que a mi me pasó Cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeño Donde quiera me mandaban Yo quiero contarle amigo Yo quiero contarle amigo De lo que a mí me pasó Cuando yo era pequeño Cuando yo era pequeño Donde quiera me mandaban Puro yo, puro yo Al matado 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 me mandaban Y de esta manera saludamos Al amigo José Chucco Hasta Oaxaca, Oaxaca Pásala Yo siempre me enojaba Yo siempre me enojaba Que siempre a mí me mandaban Y ahora que ya estoy grande Y ahora que ya estoy grande Aún me siguen mandando Yo siempre me enojaba Yo siempre me enojaba Que siempre a mí me mandaban Y ahora que ya estoy grande Y ahora que ya estoy grande Aún me siguen mandando Puro yo, puro yo Al matado me mandaban 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 Música Y gózala, gózala Y así suena Este trombón compadito Super necesito Euselio Nicolás Y Cochoapa Guerrero Música Y nuevamente El hijo predilecto de Cochoapa Marcelino Nicolás Y su trompeta de oro Música Puro yo, puro yo Al manado me manaban 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 Música Música ¡Gracias!